Hola, en este vídeo vamos a ver cómo subir nuestra web a G-Hub y poderla ver con la dirección que nos indica G-Hub. Es otro servicio que nos ofrece y vamos a empezar primero creando un repositorio. Nos venimos a repositorios, nuevo, y le vamos a poner aquí mi web. Indicamos que va a ser público, que le añadimos un readme, el g-nord, podemos agregar desde aquí ya una plantilla o agregarlo después, que es lo que haremos, le damos a crear repositorio, aquí tenemos ya el readme. Una vez tenemos el repositorio creado nos venimos aquí a settings, configuraciones y venimos aquí a page, lo voy a señalar aquí, le damos a page, vamos a poner que vaya desde una rama, elegimos aquí la rama main, le damos a grabar. Una vez que hemos grabado no ponemos nada más de aquí, no nos hace falta, simplemente que coja la rama main, para desplegar nuestra web, vamos a irnos al código y vamos a crear un index, ponemos aquí añadir fila, crear nuevo fichero, añadir fila no, añadir fichero, index.html, vamos a poner aquí unos sencillos, después lo cambiamos desde nuestro ordenador, vamos a poner html nada más, el body, un título h1, 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 vamos a cerrar el body, y vamos a cerrar el html, guardamos, hacemos un commit, nos venimos otra vez a settings, page, y aquí nos está indicando ya cuál es nuestra web, vamos a darle que queremos visitarla, y aquí tendríamos nuestra web publicada en GitHub, sería nuestro nombre de usuario, github.io barra, y el nombre del repositorio, vale, pues vamos a clonarlo a una carpeta de nuestro ordenador, hacemos las modificaciones correspondientes y veremos cómo inmediatamente se van a realizar aquí los cambios, ahora mismo si le damos a botón derecho, tenemos esto, voy a cerrar aquí, y vamos a clonar este repositorio, vamos a copiar, nos venimos a nuestra carpeta, recuerdo que desde aquí clonamos la carpeta, vamos a copiar la dirección, nos venimos a nuestro proyecto, botón derecho para abrir la terminal de git, hacemos git patch here, voy a ampliar, para que se vea esto mayor, y voy a hacer un git clone, para que nos cree aquí, en local nuestro repositorio, ponemos comillas, pegamos la dirección, y vemos que nos ha creado ya nuestro repositorio aquí, voy a entrar dentro de mi web, a hundir, y tenemos ya los dos documentos que nos hemos traído de nuestro repositorio, vamos a entrar aquí, y aquí vamos a hacer una serie de cambios, vamos a ver el status, vale, no hay nada que comitear, vamos a ver el git lock, vale, nos está indicando algunos cambios que hice antes de pruebas, vamos a ver el remote, y nos indica aquí la dirección remota, bien, pues ahora lo que vamos a hacer, realizar cambios aquí en el index, vamos a abrir nuestro editor de código, en este caso visual studio code, y vamos a crear nuestra web, voy a crear también el archivo git ignore, en principio todavía no le voy a poner nada, pero por si le ponemos después algún archivo que tengamos que ignorar, en el control de versiones, volvemos a index, cierro aquí el explorador, voy a borrar esto, y voy a crear ya nuestra web, vamos a crear la plantilla base, con el símbolo de exclamación me he creado la plantilla base, vamos a poner aquí el título, josecodetech, vamos a usar boostra, esto todavía no lo hemos actualizado, ahora veremos cómo hacerlo, vamos a coger los links que necesitamos para boostra, este sería el css y este es el js de javascript, lo vamos a coger de aquí, el script lo ponemos al final, antes de cerrar el body, vamos a coger también, el link al css, esto lo ponemos en el head, vamos a poner aquí un container, vamos a poner aquí un main, un header, un section, y un article, en el header vamos a poner un h1, y aquí vamos a poner un párrafo, donde indiquemos, preparando el contenido, vamos a subir esto y después ya vamos a modificar el contenido para terminar con la web, esto diríamos que sería la plantilla, con lo cual, nos vamos a venir a github, o sea, github, perdón, la consola, ponemos gith status, debe indicarnos que tenemos dos modificaciones y tenemos que añadir el githignore, ponemos github, ponemos github, 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 aunque todavía no tenga el contenido, vamos a poner otra vez github, github, vale ya tenemos el index y el git ignore vamos a poner git commit menos am y ponemos plantilla index base hacemos intro y mandamos el commit y ahora vamos a mandarlo a jithub para ello ponemos git push origin que es el repositorio que lo vamos a mandar y desde que rama la rama main pulsamos intro y aquí tenemos el resultado si ahora nos venimos a la web que tenemos publicada en ghab vamos a actualizar y aquí ya hemos visto el cambio que hemos realizado pues bien vemos que funciona correctamente lo venimos aquí también actualizamos y vemos que el servidor git ignore y el index tiene ya aquí el comentario de plantilla index base pues bien vamos a seguir modificando nuestra web le vamos a añadir la clase jumbotron para ello buscamos aquí ponemos por ejemplo bootstrap jumbotron le damos a este primero que aparece tenemos aquí que es la oficial de bootstrap y aquí tenemos algunos ejemplos que podemos copiar para poner en nuestra web pues bien voy a copiar esto podemos dar aquí directamente a copy sin tener que señalar nos venimos a nuestra web y aquí voy a quitar el contenido ese que había puesto del párrafo y ponemos la clase jumbotron vamos a hacerle algunos cambios y por ejemplo aquí en el layout en este párrafo lo vamos a cambiar vamos a poner aquí te doy la bienvenida a mi web coma desde desde donde podrás vamos a poner aquí un salto de línea y ponemos aquí acceder al canal de programación que tengo en youtube vale tenemos el párrafo vamos a quitar este h1 y lo vamos a meter aquí este siguiente párrafo lo vamos a eliminar eliminar y aquí este enlace lo voy a poner a mi canal entonces voy a poner aquí htps htps barra barra www www punto youtube punto com barra c barra jose ojeda rojas y aquí aquí en la descripción que es lo que aparecerá vamos a poner ir al canal guardo me vengo a la terminal pongo git status y nos indica que hemos modificado el index vamos a hacer el commit y vamos a poner aquí añadiendo jumbo tron hacemos el commit y lo vamos a mandar a ghub a nuestro repositorio remoto para ello usamos gpush orin main actualizamos y aquí tenemos ya nuestra web pincho aquí y va directo a mi canal de youtube para continuar voy a crear aquí tres tarjetas y damos por concluida nuestro proyecto web subido a jihad vuelvo a jumbo tron y vamos a poner boot boot bootstrap cards le damos aquí y aquí tenemos un ejemplo tarjeta voy a copiarlo y le quitaré el botón el botón pondré esto un texto y una imagen copiamos esto voy a poner debajo de él y un botrón voy a poner un hr que es una línea entre medio y aquí vamos a copiar tres tarjetas voy a copiar la primera cuando vea que está bien copio el resto aquí voy a poner aquí voy a poner por ejemplo python pondré aquí curso python esto esto lo voy a poner con la imagen en la imagen voy a poner crear abro aquí creo una nueva carpeta que va a ser img voy a grabar aquí voy a grabar aquí las imágenes que vamos a usar bien ya tengo aquí las tres imágenes que voy a usar en el proyecto podemos verlas aquí entonces en este primero vamos a cambiar para que se vea bien la imagen y pondremos punto img logo python y aquí en el alt la descripción o lo que saldría si la imagen no se puede cargar el logo python y ya me faltaría ponerle el enlace el enlace lo voy a poner aquí con la imagen no le voy a poner ninguna clase vendría esto aquí lo cierro y el cierre de la etiqueta lo pondré aquí esto lo quito y ya tenemos nuestra primera tarjeta vamos a hacer lo mismo para las otras dos control c control v y control v en este sería lo voy a poner así logo flask y este sería you gobit Aquí poneré flash, aquí flash, curso flash, aquí poneré it, git y uso git, me faltaría el enlace, voy a copiar ahora mismo y subimos o actualizamos nuestra web. Voy a copiar el enlace a los cursos, este sería RdPython, me vengo aquí, sustituyo la almohadilla por el enlace al curso de Python, hacemos lo mismo con RdFlash, sustituyo aquí y hago lo mismo con RdGit, copiar botón derecho, copiar dirección de enlace y lo copiamos aquí. Bravo, me vengo a la consola de git, podríamos hacerlo también desde la terminal de Visual Studio, pero vamos a seguir usando por lo pronto la consola de GitHub, vamos a poner aquí añadiendo cards, uso intro, lo mandamos al repositorio remoto, volvemos al navegador, actualizamos aquí, vemos que ya está nuestra modificación, pone añadiendo cards y tenemos aquí las tres tarjetas y ahora vamos a ver cómo queda en nuestra web. actualizamos y estamos viendo que no se ven nuestra web. Si venimos aquí efectivamente no se puede ver porque la carpeta img no ha subido porque no le hemos puesto para que se le haga el seguimiento, vamos a ver que tenemos aquí, vamos a poner git add img, git push origin main, dice que está todo, vamos a hacer un git status, nos indica que hay varios ficheros, vamos a poner aquí, imágenes, ya nos la ha creado, vamos a hacer git push, vamos a actualizar, la web de GitHub y aquí tenemos ya la carpeta imágenes que acaba de subir, vemos que tenemos las tres imágenes y vamos a actualizar la web. ahora si tenemos ya nuestra web actualizada y aquí tenemos las tres tarjetas y si pinchamos nos llevan directamente a los cursos indicados. vamos a hacer una última modificación para que las tarjetas aparezcan una al lado de la otra, para ello me vengo al editor y le añadimos aquí una clase div.row de fila, y este div lo cerramos con la última tarjeta, sería aquí. vamos a nuestra terminal, hacemos el commit y ponemos aquí tarjetas en fila. pulsamos intro, git commit y hacemos el push al repositorio remoto. pulsamos intro, nos indica que todo se ha realizado correctamente, nos venimos aquí, vamos a abrir el index para ver la modificación y vemos que efectivamente ha metido la clase row, que es la modificación que acabamos de hacer. vamos a nuestra web y actualizamos. ya tenemos aquí nuestra web con las tarjetas en fila. quizás cuando actualice no se vea reflejado el cambio inmediatamente y tengas que esperar un poco. suele ser mientras en github se actualiza correctamente el archivo y lo enlaza con la parte del documento web. vamos a agregar algunos cambios a git ignore. para ello nos venimos al editor, git ignore. vamos a añadir por ejemplo si creáramos un entorno virtual que nos ignore los archivos del entorno virtual. y si creáramos alguna carpeta lib que nos la ignore también. y si creamos alguna carpeta config que la ignore también. y si creamos algún archivo .exe que lo ignore también. esto es solo como prueba del git ignore. cerramos, venimos a la terminal y hacemos lo mismo, hacemos el commit. en este caso vamos a poner git ignore pruebas. usamos intro. hacemos el push al repositorio remoto. vamos a ver el status como lo tenemos. está todo correcto, no hay nada para hacer commit. digit log one line nos indica aquí todos los cambios que hemos hecho desde el commit inicial y todo lo que hemos ido modificando para subir a nuestro repositorio remoto. volvemos al repositorio remoto. actualizo y ahora nos indica que el git ignore se acaba de actualizar y este es el comentario del commit. git ignore pruebas. si le damos podemos ver aquí que es lo que hemos añadido a este fichero. nos venimos aquí y vamos a ver como al haberlo hecho con bootstrap, esta pequeña web que hemos creado es totalmente responsive. con muy poco código como vemos le hemos dado un diseño aceptable y le hemos hecho responsive. hasta aquí el vídeo de hoy donde hemos visto como crear una sencilla web y subirla usando git, el repositorio github donde podemos mostrar una web. y cada vez que realicemos cambios o modificaciones en local directamente podemos actualizarla en el repositorio remoto sin muchas complicaciones. hasta aquí el vídeo de hoy espero sea útil no olvides compartir y espero verte en el próximo vídeo muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!